¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fénix Gora y tú al Destinicep! Hoy comenzamos el caso número 2, el caso monstruoso. ¡Vamos allá! ¡Ok! Caso 2, caso monstruoso. ¡Wow! Esto parece una de esas leyendas, un zorro de nueve colas y un pájaro. El pájaro cae y es atado, bien, bien atado. ¡Esto hay que decirlo! ¡Es bestial! No mucho atrás, el noxorro de nueve colas derrotó a Ten Matar y su cámara prohibida fue sellada por siempre. Y aún sigue en nuestra historia. ¡Oh! Es un salón. Este... ¡Y este es el mon... ¡Buenas noches! ¡Buen sueño! ¡Bueno! ¡Eso no fue el sueño! ¡Eso es sangre! ¡Sangre! ¡Sangre, brode! ¡Es hora! ¡Es la hora de recuperar a Ten Matar. ¡O sea, que lo está haciendo por el monstruo! Unos meses antes de la bomba del juzgado... 17 de abril, 12 y 13 de la mañana... Agencia Polivalente Grite. O sea, agencia de cualquier cosa. ¡Mmm! Parece que he llegado muy temprano. ¡Ey, abuelo! ¿Llegando hoy temprano? Sí, es el primer trabajo que he tenido en un trabajo. Bueno, no estamos todos despedidos. No estamos todos despedidos. No todos los días que llevo una llamada del señor Grite. ¿Qué trabajos hoy? No dejo ningún detalle. Trabajo hoy, como lo dijo... No me digas que quiere otra vez limpiar el baño. Te estás volviendo... Muy habitual aquí, Apolo. Pensándolo, ha pasado un año desde que me contrató. No han pasado muchas cosas. Pero he estado teniendo un poco pequeños problemas en el camino. Soy Apolo Yastis. He estado practicando la ley durante un año, pero tengo mucho que aprender. Esta es la agencia Grite, la agencia polivalente Grite. Y donde trabajo. No dejes que te engañes. Es una agencia de ley. Pero no olvides que también es una agencia talento, Poli. Ah, es la agencia... Es la parte de la agencia de ley que siempre me olvido. Esta es Truxy Grite. Una maga y hija adoptada del propietario de la agencia Penis Grite. Me ayuda a veces con sus trucos mágicos. ¿Y qué pasa con eso? Tú eres el único que dice que a las agencias de talento están presionados de que era un abogado. Ah, mejor irnos. Parece que papá no va a llegar, así que vamos. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el trabajo? Este es el trabajo Poli. Tienes que cuidar la compañía. Ya, pues, otro día de noche, señor abogado. Debería haber visto esto venir. Bueno, esta es la agencia polivalente de Grite, ya sabes. Y no hay cosas relacionadas ahora en la ley. Déjame elegir por qué trabaja aquí. ¿Dónde está el señor Grite? De todos modos. Papá dijo que tenía que entrar con colega. No te preocupes. Conciérdate en tu trabajo y sabrás lo que hay que hacer. Bueno, vamos allá. Lo tenemos todo el día. Muy bien. Espera un segundo. Sí. Y otro día de nada en la agencia Grite Polivalente. Ok. 17 de abril, 1.30. Valle de las nueve colas, área del Yutai. Uf. Así que, ¿qué estamos haciendo aquí en las montañas? Este es el Valle de las Nueve Colas. Esta es sobre la altura de Yutai aquí. ¿Yutai? Oh, ¿te refieres a los monstruos japoneses? Entonces, explican las cosas sueltas. Hablando, pues, no fue creado por japoneses y miguelas japoneses. Sí, tiene un festival para llevar turismo de la Altea. Mi amiga que trabaja aquí, que trabaja aquí, nos ha invitado. Por eso estamos aquí. Soy tu cuidador porque tu padre está ocupado. Con eso, pues, no sería una buena adición al festival. Tú eres un demonio japonés. Podría hacerlo sin pensar en cosas así. Es casi la hora. Venga, poli. El festival va a empezar. Muy bien, pero que solo de movernos al jardín de la Mancín Qubi. Muy bien, antes tenemos el acta de juicio, donde tenemos solo dos cosas ahora. En pruebas tenemos la medalla, el distintivo de letrado. Y en perfiles tenemos a Cruising Bright, 16 años. Seleccionamos a Blatt. La locura monstruosa. Esta locura... Vengo a pensar en oídos en la tele. Es como en 9... El consuelo de Número de Polesito volvió para solucionar un problema fiscal. Nuestra gente podría usar algo positivo como eso. Por ejemplo, tú y tu papá podrías hacer un dúo cómico. Podrías llamarlo Agni Rudar, demonio de la comedia. Papá se sitúa y tú lo derrotas. Lo siento, pero prefiero ser un abogado. No tienes que estar sorprendida. Bueno, ¿y qué hacer? Es una chorrada. Vámonos, vamos a mover. El jardín de la Mancín Qubi. Uy, que se me cae el lápiz. De la 3S. 17 de abril, 205 PM, jardín, Mancín Qubi, jardín. ¡Wow! Este lugar es impresionante. Se siente como un diferente mundo aquí. ¡Rusy! ¡Gincy! Y ella es... Mi amiga Gincy Temma. Es la que nos ha invitado. Es la criada aquí. Dos cuernos. Una mora al rojo. ¿Eres demonio? No, no, no. Soy Apolo Yastis, el encantador. ¡Es un demonio! ¡Au! ¡Qué diablos! ¡Adiós! ¡Oh, bestia! ¡Jeje! Parece genial, Poli. Está... Llena el espacio desde tu frente. ¡Ah! ¿Qué es esto? Es un almuleto. Gincy se lo pone a los monstruos. ¡Pero no soy un monstruo! Deberías decirle que eres un buen demonio. O podrías decir que soy humano. El demonio rojo. Emisario del... Del... Unframundo. Me he tenido que limp... Me levanté temprano para... La... ¿Puedo quitármelo? Si me pueda comer... ¡No voy a comerte! ¡Qué explosión amén terrible! Baja tus cuerdas a cero, Apolo. La estás asustando. No te preocupes. Ya estoy lleno. Quédate así. Bueno, no estoy jugando... Siguiendo el rollo ahora. ¡Vamos a hablar! El zorro de nueve colas. O el valle de nueve colas. Quería preguntarte sobre el valle de nueve colas. ¡Eh! ¡Au! Digo... Este... Demonio. Parece demonizador. Estoy preguntando si soy un demonio. No me comas. Esto no trabaja. Si pudieras intentar... Buscar algo. Presen... Bueno. Ahora que estamos liados. Vamos a presentar. Distintivo de letrado. Me gustaría gustarte esto. ¿Eh? ¿Qué es esto? Es mi medalla. Es mi distintivo de abogado. No soy un demonio. Soy un abogado. ¿Realmente? ¿Eres un abogado? Uf. Menos mal. Me dejará llamarte. Te protege de madallos. ¿Quién es el madallo? Leí que es el demonio... Que... Cantiga a los muertos por los pecados. Oh. Y piensa que eres un demonio. Podría ser un demonio normal. Por favor. Por favor. No me cuesta. Es un... Prefiero un baño turco. ¿Un baño turco? No es más una sauna que baño... No te preocupes, Jin-si. Es un buen demonio. Te salvará alguna vez si te cierres. Por favor, señor demonio... Abogado demonio. Tengo... No soy un demonio. Pero si estás haciendo las cosas peor... ¡Ah! Mmm... Déjame un madallo turmido. Genial, Jin-si. Bueno, ya no estoy encargado de por eso. Bueno, recuperáis el... Recuperáis el tema... Vaya nueve colas. Así que Jin-si. Hoy lo que estoy viendo es que el pueblo... Es... Pueblo de los monstruos. Ajá. Incluso no lo han oído nada. Está lleno de turistas. El monstruo es la razón del festival. Pues la idea del aldeán. Hombre de la aldea. Tendría cuidado. Hay un montón y un montón de yokai... Hablando de eso. Hablando de que animales a salvaje... Y salombritos. Los monstruos que comen hombres están por acá. Ajá. Había uno y en la... Le he oído la puerta pero no estaba nadie. Fue el demonio Ding Dong. ¿Quién lo podría explicar? Bueno... ¿Cuándo era un niño? Mis amigos decían... O sea... Decían Ding Dong Ditch. Eso no prueba que los yokai no son reales. Hay uno en la mansión. El demonio Ten Mataro. Está encerrado en la cámara prohibida. Ten Mataro. La cámara prohibida. Bueno, antes vamos a ver los perfiles que se añade Jinzy Tenma. 15 años. Vale. Ahora que hemos enseñado el acta, volvemos. Sobre el chofe que has dicho que estaba impresionando, ¿es cierto? Ajá. Es un demonio llamado Ten Mataro. Mira este... Este... Papiro. Ten Mataro es el demonio que ve. Es muy asustadizo. Así que es el yokai en la cámara prohibida. Ajá. Fue derrotado por el... Zorro de nueve colas y encerrado por siempre. Así que está diciendo que Ten Mataro está en la cámara prohibida. Pero está esperando hasta que pueda escapar. Está perfectamente. Porque hay un sello poderoso que tapa la puerta. Qué buen... Qué buen sistema. Puedes quedarte el rollo del papiro si quieres. El señor de la aldea me dio esto, pero me da miedo. Gracias Jinzy. Lo querías hacerlo señor. Muy bien. El rollo del acto de la leyenda en el yokai. El papiro de la leyenda en el yokai se une al acto de juicio. Le estaba preguntando. Vamos a ver el rollo. O el rollo no. Esas cosas en tu cabeza son amuletos. Sí. Para prevenir cosas dentro de mí. Papá me dijo que los llevara. Cosas malvadas. Apolo. No le quites eso. Tienen que estar ahí para siempre. ¿Lo entiendes? Como se lucha. Me pregunto qué pasaría si se los quitaran. Es hora de volver al trabajo. Gracias por invitarnos Jinzy. De nada. Oh, y antes de que me olvide. Apare un sorbento sorpresa. No sé qué es lo que será, pero va a ser divertido. Lo mejor que no sea un desfile de yokai. Se caería. Debe ser mayoría del miedo. ¿No? ¡Ahí! ¡Ah, demonio! ¡Demonio! Espérate. Es que alguien en un traje, ¿no? ¡Está embastado! ¡El demonio de la cámara prohibida! ¡Ih! ¡No me! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eh! ¡Mejor vigila, niño pequeño! ¡Te destrozaré! ¡Amole, tomole, tomole, tomole! ¡Tengo que morir! ¡Oh! Se han puesto este ates en la muleta. Seguro que se va rápido. ¿Por qué se están escondiendo? Esto. ¿No deberías mirarles de matar o así? ¡Baja tus ojos! ¡Te robarán el alma si no tienes cuidado! ¡Oh, en mi alma, en serio! ¿A quién acaba ahora? ¡Te han matado! ¿Y ahora qué? ¡Mira, polvo! ¡Hay alguien ahí en el tejado! ¡Ajajaja! O sea, solo puede ser mis siete colas doradas. Son pruebas de mí. Las inasaltables. Tengo mi maldad de cien soldados. Acabaré con todo lo que es el malvado de la tierra. Has sido luchador de la talidad. ¡Soy! El zorro de nueve colas. El protector yokai. No te preocupes. Derrotaré a Ten Mataro. ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Hurra! ¡Hurra! Es el amaneo. El sorprendente nueve colas. Se taca. O tal vez con tus trucos. O tal vez. Ten Mataro. No, mientras yo vigile. ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Nunca hay nada que derrotar. Ten Mataro. Ya podéis vivir en paz. Gracias, señor. A las nueve colas. Otro. Otro. Historia para mí. ¿Qué era eso? Ese luchador simplemente le tocó un yokai. Ese era el nueve colas. Un luchador de aquí, del valle del nueve colas. Nadie sabe quién es Jin. Seguro que está bien. ¿De qué iba después de derrotarlo? Era un exorcismo yokai. Un ritual anual. Cuando te mataron, o sea, es liberado. No te cuenta eso. El zorro se lo echa y lo purifica. ¿Qué es lo que te mataron? ¡Ajaja! Una sorpresa, ¿eh? El sorprendente no hay corajita en Mataro. Podrías mirarlo mejor que vuelva al trabajo. Disculpate. Es un poquito extraño, ¿no? Es amable lo que es. Tiene tiempo para Mataro. Vamos a ver el resto de dónde es esto. Esto no para, ¿no? Y visitaba el 340. Van Sin Kyuubi al jardín. Creo que he comprado casi todos los suministros yokai. Porque mi cartera estaba vacía. ¿Qué es lo que pasa con la conmoción? Eh, no es comida, Jin-si. Creo que es donde te vi. Es terrible. ¿Qué pasa, Jin-si? El demonio te ha matado. Ha matado al... Ha matado al... A la aldea... Al señor de la aldea Kiyuubi. ¿Qué? ¿Está muerto? Sí. Y te mataron, Lancho. Te mataron. Quedate aquí mientras miro. Por favor, espera. ¿Ah? ¡Ah! Es un... Un protector de te mataron. Debería protegértelo. Ten cuidado. El señor de la aldea... Está en la cámara. Muy bien. Se añade el acta de juicio... El amuleto de protección de te mataron. 17 de abril. Mansión Kyuubi. Cámara del zorro. Muy bien. Tenemos en nuestro acta de juicio ahora... El amuleto de te mataron. El amuleto... Que el king se me dio... En la escena del crimen. Y recuerden que nos quedan solo 22 minutos. ¡Wow! 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 ¡Y este está muerto también! ¡Pony! Bueno, este está vivo. ¿Cómo fue? ¡No, puta de ti mataron! Están bien hechas estas heridas. La policía llegó pronto después de... ...el punto que volvía al festival. El hombre empalado con la... ...que... ...apuñalado con la lanza estaba muerto. Pero había otra persona y fue llevado al hospital. 17 de abril. Mansión Kyuubi. Jardín. Gracias a Dios que el hombre va a estar bien. Solo tiene inconsciente. Si es que Jinsei va a estar bien, seguro que volverá a su forma en poco tiempo. Es suficiente para que la policía la pregunte nada más. ¡Oh! Mira, aquí viene Jinsei. ¡Ehm! Hola, Trucy. Hola, señor demonio abogado. ¡Ehm! ¿Te sientes mejor? ¿Estás preguntando si podría preguntarnos qué pasó? Bueno, vamos a hablar. ¿Qué pasó? O sea, que el hombre en la... ¿Estaba yo muerto? Sí, el aldeano Kyuubi. Estaba muerto. Alderman Kyuubi. Y el que fue encontrado vivo, ¿quién era? Damián Tenma. El alcalde de la ciudad. Tenma, aún. Lo han arrestado. O sea, ¿quién es el sospechoso? No, no, papá no mató a nadie. Papá, es tu padre. Es cierto, el padre de Jinsei es el mayor de Tenma, aún increíble. Sé, pero es inocente. Esto no puede ser más complicado. La víctima fue... Y el padre de Jinsei, el alcalde de Tenma, de la ciudad de Tenma, fue arrestado. Parece que tenemos que investigar. Sé que es difícil, Jinsei, pero tienes que confiar. Lo sé. Intentar lo mejor. Te preguntas, es que te hable más de la víctima. El señor de la aldea. Así que era el señor de la aldea. Puedes decirme más de él. Su nombre era Rex Cubby. Y su familia tiene lazos de sangre con el zorro de nueve colas. Es muy amable. Era muy amable. Y siempre me cortejía. Era un antiguo luchador. Y sabía sobre el zorro de nueve colas. Ajá. Es algo que tenía en mente. Con tu padre siendo el alcalde y todo, tú eres de Tenma Town, ¿no? ¿Por qué trabajas aquí? Es para superar tus miedos. Sí. Además, mi madre era del valle de nueve colas. Que lo unianza con nosotros. Le encantaba estas flores. Le gustaban las flores de nueve colas que le decían. ¡Qué bonita flor! Solo mirándolas me da coraje cuando estoy atestada. Un yukai. ¡Muy bien! Flor de nueve colas. Señor de la aldea. El juicio. Jinsei, cuando tú, por primera vez nos contaste, nos dijiste que el asesino era un demonio. Muy bien, vamos a ver. Flor de nueve colas. Se encontró... Que solo se encuentran aquí. Que es la favorita porque a su madre le gustaban. El amuleto ha sido movido. ¡Oh! Esa puerta que estaba cerrada no había un amuleto cuando lo vi que haya alguien tirado. Y así es como Tenma Town escapó. ¡Oh! ¡Oh! Pero entonces, cuando intentéis recordar que ocurrió, todo se fue borroso. Jinsei, podrías descansar. Mejor que descanses. Ha tenido mucho... Del amuleto borrado. Cuando la escuela, las marcas, pudo haber una persona suficientista. ¡Apolo! ¡Es tu oportunidad! Oportunidad, parece. Para hacer eso y para defender al padre Jinsei. ¿Quién, yo? ¿No sería mejor que tuviera un mejor abogado? Quiero saber como los detectives de un abogado pudiera conseguir un abogado de peregrino inocente. Parece que piensan abrir y cerrar el caso. Que no puede probar la inocencia y ese es Apolo. ¿Qué? ¿Aceptas el caso, no? ¿Poli? ¡Sí, sí, sí! Ah, se acabó, ¿no? Me quedaré sola por el resto de mi vida. Oh, cielo. Jinsei ya perdió a su madre. Ok. Jinsei, déjame en la defensa de tu padre, Jimi. ¡Ya va! ¡Hasta volvemos por ir! ¿Vas a ayudar, papá, mi papi, señor demonio abogado? ¡Sí! Porque es lo que los abogados hacen. No tenga que elevar el lavabo. Mejor que proteja que tu padre... Espere que tu padre vuelva a salir. Gracias, señor abogado demonio. Podré decir que, bueno, los demonios rojos son muy oscuros. Ha sido mucho, pero ahí viene Justice. Vamos a ver a nuestro nuevo cliente. Pero antes de que me olvide. Mejor anotar esto en mi cuaderno. Es Apolo. ¿Qué es ese cuaderno? Debería anotar algunas cosas. Tenemos notas en acta de juicio. Tienes que abrir el acta de juicio y darle a notas. Oh, me olvidaba. Por el padre Minzy, prométeme que resistirás de huir. ¿Espera? Su furia puede paralizarte con miedo. Y algunos dicen que a veces suelta el láser por los ojos. Bueno, no es tan asustadizo. Muy... una mirada paralizante. Los rayos de sus ojos parece un monstruo. Creo que es hora de que vayamos a ver al padre Minzy. Bueno, solo tenéis movimiento, pero ahora tenéis novedades. Se añaden un montón de perfiles. El forro de nueve colas. Un luchador enmascarado. Damián Temma, 45 años, acusado del caso. Tiene la cabeza llena de seis. Y el IxXQB, fallecido de 46 años, víctima del caso. Y tenemos aquí las notas. Ir a conocer al cliente. Vamos a movernos ahora mismo a... Centro de detención. ¿Cuántos años? Desde hace dos que no hacemos esto. 17 de abril, centro de detención, cuarto de las visitas. Oh, horas de visita. Perfecto. Espero que no sea tan asustante como diga. ¿Quién eres? Ay, realiza mi entema, ¿no? Soy Apolo Justice. Abogado. Estoy aquí para ayudar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Déjame salir! Solo siento, lo siento. Me pongo muy intenso. Increíble. Qué increíble y duro. Qué egoísta. Estoy ofendido. Un visitante cuando otros me llaman como un criminal. Y aquí, con nada que ofrecer. Soy el... Yo soy la dureza. Oh, Dios. Espera. ¿No estamos enfadados? Tan sin poco valor como yo, también, tema. Debería romper esas puertas. Si podría tratar a mi benefactor y tener té. Y galleta. No, espere. Podemos tomarlo cuando probamos inocencia. ¿Puedes hablar conmigo de lo que pasó? Mmm. Veo. Así que, si ni la galleta pueden agarrar, ¿no? Uff. Eso es tan cerca. No necesitamos... No... Ni a debes trapar de definición. Parece un buen tío, pero con una cara como esa, se tiende mal. Bueno. Bueno, vamos... A hablar. Razón para esto. Tal de tema. ¿Puedo preguntarle algo? Mmm. ¡Aaah! ¡Aaah! Lo siento. Mejor dejar eso. Pa. Perdona. Pensad que un organismo público como yo sería tratado así. Tal vez esto no debió ocurrir. No, no. He oído que los efectos que voy a tener a la juventud, pero es una solución. Debo dejarlo. Es la única forma de moral en la juventud. No, espera. Puedes proteger la fibra moral de la juventud cuando te declare inocente. Supongo que tienes razón. ¡Uff! Nuestra juventud está cercana. Mis huellas estaban en la lanza. De Kyuubi. Con la... Tus huellas en la lanza, eso nunca fue. ¿Alguna idea de qué te llevaras? No. Recuerdo ni importo cosas. Estaba dormido en esa hora. Me te vio dar una píldora y alguien me pegó en la cabeza. No, una droga y un golpe en la cabeza. No es increíble que no recuerdes nada. ¡Oh! ¿Algo extraño? Podríamos decirte que tus huellas estaban ahí mientras tú sientes. ¡Motivo! ¿Qué tiene la policía sobre ti? La zurda debe ser contada y es un poco probablemente la de Anno y yo. ¿Era personal? Nada de eso. Es una historia larga. Pero suficiente para decir que he llevado al valle. Quería unir el valle de Nueva Colas con Temma Tau. ¡Uf! ¡Unirlo! Por lo que le conté. Me gustaría decirte que dejes de gritar, pero ya estoy asustado. Es el motivo por el que la policía me tiene. De hecho, aquí Ubi murió contra un unidor municipal. Y por eso puede ser el 15 que lo mataste. ¡Ah! ¡Maldición! Mayor Temma, estaba bien. ¡Ginzi, perdóname! Nunca quise preocuparte así. Si saldrá bien, déjamelo. Si solo supiera que fuera tan fácil, no sé dónde empezar. Gracias por hablar conmigo, señor alcalde Temma. Espere, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Empezó a trabajar acá. Un montón de inusuales. Una chica con un cuello largo. Y una con una lengua larga. Y un montón de caras, gente. Parecía un montón de monstruos. Si me dijo el paja, parece que mi tiempo se acabó. Menos malo que no está en la sustancia. ¿Una llamada? ¡Ah! Es señor Bright. ¡Ya se hicieron! ¡Apollo, eres tú! ¡Sí, señor Bright! ¡Buena! ¿Qué puedo hacer conmigo? Otro sí me ha dicho que tienes caso nuevo. Estaba un poquito dudado. Es muy bien, pero tengo un favor que preguntarte. ¿Qué? Estoy en el aeropuerto. Hay alguien que me gustaría que conociera. Una nueva unión a la agencia. Atenas Ix. Y ha llegado. Ah, sí. He oído sobre ella que venía allá. Ha salido cuando te ha dicho que necesitaba ayudas en un caso. No hay nada que la pare. Espera, ¿qué? ¿Dónde está ahora? Estará en el valle en nueve colas. Es el favor del que viene. Tengo que buscarla. Pero nunca la he conocido antes. ¿Qué? ¿Cómo parece? Es la chica del traje amarillo con una bandalla de abogada. Muy bien. Muy bien. No lo voy a añadir en lugar al equipo. Espero que vaya al valle. Mejor voy al valle. Vámonos al valle Yucai. Al área Yucai. 17 de abril, valle de las nueve colas. Área Yucai. Ya te lo he dicho. Soy un abogado del caso. Necesito estudiar la escena de cremen. Si me deja estar, dice dónde está. No me puedes engañar. Eres un delincuente jugando aquí. Estúpido con cabeza. Esta medalla de abogado no es solo para mostrar. Parece que he encontrado a la señorita Tena Hikes. ¿Por qué no me crees? No te crees que te defiendas y no me dejas de... Bueno, soy el que habitualmente arresto. Bueno, no debería ser mejor el que volvieras a clase. Ya te lo he dicho. Soy una abogada, no estudiante. Ya basta. Vienes conmigo. Vale, quítame las manos de encima. ¡Auch! ¡Apolo! ¡Apolo! ¿Piensas que podrías mirar por la... ...de andantes? Está bien. Pienso. Si su policía está mal. Lo siento. Cuando la gente me agarra siento el reflejo. Eso es una pelonía. ¿Tú eres Atenas Hikes? ¿No? Esa soy yo. ¿Y tú eres...? Soy el pueblo de Justis. Trabajo en la agencia Agurite de Polivalente. ¿La agencia Polivalente de Agurite? ¿Qué nombre? Es una historia larga, pero una agencia de ley. ¿No te lo explico el señor Agurite? ¡Ah! ¡Ese Agurite! O sea, tú debes de ser... ¿Dónde has estado? He estado buscándote. ¿Podría decir lo mismo? Bueno, aquí estoy. ¿Qué tal si me cuentas un poquito más de ti? White. Señor White no me ha contado mucho, como siempre. ¡Ah! Por supuesto. Sientete libre. Muy bien. Vamos a hablar. ¡Atenas Hikes! Así que, Atenas. Ya ha llegado el examen, ¿no? Y aquí está mi nueva medalla de... De abogado. Para promoverlo. ¿No me ha llegado? ¿Ya? Parece joven más que yo. Jejeje. Un poquito más de lo que crees. De hecho... Solo tengo 18. ¿18? ¿Cómo en el mundo te has convertido tan de edad? Es que vi unos cuantos grados cuando estuve estudiando en Europa. Incluntaré mi licencia para trabajar aquí. ¡Oh! ¡Wow! Debe ser un genio o algo. También he estudiado psicología analítica. Creía que me ayudaría a analizar. Si la psicología ayuda a ser un buen abogado, ¿cómo lo hace? Muy bien. El cliente. Así dime, ¿qué hay que hablarme del cliente? ¿Cómo es? Muy bien. No lo he ofrecido aún. Bueno. Y es lo que se suma. Está más preocupado que es por su hija que por sí mismo. ¡Qué un padre tan hermoso! ¿Qué? ¿Estás llorando? ¡No estoy llorando! Había algo en mi ojo. Se llama novia lágrima. Muy bien, nos vamos al trabajo. Ayudar a nuestros clientes es la prioridad número uno. Muy bien. Psicología. Así que, Atenas, ha mencionado algo de psicología. Eso es de todo. Yo quería llevar a la psicología analítica a los juicios. El poder de la psicología llevará un nuevo aire fresco en el sistema legal. ¿Cómo planteas usarlo? Bueno, por ejemplo, puedo intentar escuchar la voz interna de un manuel. Y analizar su psicología con la ayuda de mi cacharro Wichet. Eso veis, lo que lleva en el cuello. Este cacharro del cuello. Digo, hola Wichet. ¡Hola Wichet! Soy Wichet. Necesitas un volumen. De todos modos, este chico siempre dice lo que siento. No te preocupes, te acostumbrarás. Ahora sí, realmente lo no dudo. Ah, ahora que casi me olvido. Tenía algo que te interesaría. Lo he conseguido. Creo que puede ayudar en el caso. La edición sobre nuestro caso, eso ha sido rápido. Las ediciones especiales van a ser más rápidas. La exclusiva, rápido. ¿Cierto? Mejor lo que diga. Vamos a lo que me diga. ¿Qué es lo que pasa con ese Spanish? Que este juego recuerden que está en inglés. El tema, claro, que he visto, está volando en el... Sí, parece que alguien lo hubiera cerca de mayo nueve colas. Es que aquí uno dice que está conectado en este caso. La foto fue hecha después del asesinato. Había plumas negras y marcas. No estoy sorprendido de los colas en Ticunyokai estuvieron solos de ahí. ¿Yukai es una de esas palabras de los motos japoneses? My God. No pensaré que es un... Ah, ha. No, por supuesto que no. Ahora alemán, ¿por qué no lo usa simplemente inglés solo? O sea... El periódico especial se añade el acta de juicio. Ándale, Apolo, vamos a... A cargarnos a... Vámonos a esas escenas. Muy bien. Edición del periódico en el acta de juicio. ¡Claretas canchicas! Que ni siquiera yo que veo de cerca la leo. Muy bien. Vamos a mover. Mansión... Manchín... QV... Interior. Entrada de... 17 de abril, Mansión QV, entrada. ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? Los locales dicen que su desaparición está conectada con la desaparición de Tema Taro. ¿El poseador ha desaparecido? ¡Eh! ¡Vosotros dos no pertenecéis aquí! No es un profe, no hay nada sospechoso. Y esos cuernos son sospechosos si me hablan. Ese es mi pelo. De todos modos, somos abogados y queremos... ¡Ah! Soy los abologandos que defienden a Tema, ¿no? Me he asustado con ese brazalete. Mi... Yo me llamo Finais Filch. Soy el cuidador aquí. ¿Encantado? Igualmente. ¡Wow! Que cambio de corazón. Decidme, abogado demonio. ¿Esos cuernos tuyos asustan a los testigos? Venga aquí, demonio. ¡Chauuuuuch! Esos cuernos, mi pelo no está hecho para estar. ¿No? Parece una... Pérdida de buen gusto. No, así que... No, no te lo hagas. ¡Un momento! Para un momento. Apolo, tu brazalete se ha ido. No se preocupe, me quedé en poquetos perdidos. No es necesario, mira tu brazo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un ladrón! Eso ha sido patético. ¡Lo siento! ¡No, no, no, lo siento! ¡No podía encontrarme! ¡Perdóneme, este, creo! ¡Ay! ¡Me siento mal por él ahora! ¿Qué deberemos hacer, Apolo? Bueno, tengo mi brazalete y parece que... No lo entiendes, señor abogado. Tienes un buen corazón. Espero que más es que tu cartera. Me has dejado... Deja mi cartera fuera de esto. ¡Eh! No te he dicho que dejaré de culparte de vos robarnos. ¡Auír, auír, auír, auír! ¡Vuelve! Hablándole rápido. Mmm. Parece que has dejado dos cosas, ¿vale? En un par de 10 gramas. Uno de las cenas de crimen, otro de la entrada. Y sus zapatos. Es un ladrón. Vamos a coger sus zapatos. La próxima vez se los vamos a agir los diagramas. Los cogemos. Parece algo que la policía me la ha tirado. Muy bien. El diagrama de la escena del crimen se añade el acta de juicio. Diagrama de la entrada se añade el acta de juicio. Ahora, si os recuerdo, la cámara del zorro debe estar arriba de esas escaleras. Tranqui, troncos, ya vamos a ir acabando. ¡Oh! ¿Dónde se han de esas plumas y esas? En la opinión, ¿crees que son de te mataron? ¿Te refieres al gran demonio? Sí. Lo ha hecho. De hecho, conseguí lo. ¿Quién eres? ¿Soy? ¿Y quién? Está quieto en la escena del crimen. ¿Y quién eres tú? ¿Qué pasa? Está con la policía. Preguntando yo qué soy, vos. ¿Quiénes son vosotros? Ah, aún se venzando después. Os arresto por entrar en la escena del crimen. ¿Arrestado? Pero... Sálvalo para la gente de... Callaos. No quiero llegar tarde. Espere. Soy el abogado del señor Tenma. ¿Por qué no lo has dicho? Los abogados que he oído hablar. Ajá. Me olvido de que estaba ahí dentro. Creía que sospechosos. No sé cómo tantas veces puedo ser llamada sospechosa en un día. Siento que no soy tu nombre. Soy Bobby Full Light. El único detectivo que defiende a los ciudadanos. El campeón de la justicia cuando lo necesite. ¿Qué frase es? En la justicia creemos. Oh, boy. Me ha medido una historia y media. ¿Qué puedo hacer por ti? Os voy a deciros nada. Sé qué es. Qué ocurre. He visto el juego entero. Y no voy a hablar de ello. Vamos a hacer juicio. Estarán. ¿Qué? Al pasillo. Conducto de aire. Cámara prohibida. Cámara del zorro. Un teléfono. Que lo usaría si pudiera. Habitación del protector. Con tele. Cámara de vigilancia. Entrada. Escalera. Y añadimos en mis perfiles. Ya tenemos. Athena Sykes. 18 años. Phineas Filch. El cuidador. De 50 años. Y un ladrón de pacotilla. Y Bobby Full Light. Foray. De 33 años. Teóricamente este juego ocurre en 2027. O sea que este tío teóricamente. De mi quinta. Bueno. Un año menos de mi quinta. Y en las notas tenemos. Conocer. Ver a Terra Sykes. Conocer a mi cliente. Y hablar. Buscar la información. Pero ya no hoy. No, no, no. Se acabó hoy. En el próximo episodio de Penny Segura y Dual Destinies. Seguimos investigando el caso 2. Gracias por ver el video.